Vamos a continuar con la resolución de inequaciones irracionales. En este caso tenemos una raíz cuadrada de 2 menos x mayor que para la resolución de esta desigualdad tenemos las siguientes condiciones. Si yo tengo una raíz cuadrada de a que sea mayor que b, esto se resuelve si y solo si cumple las siguientes condiciones. La primera condición es que si b, es decir, este miembro que está a la derecha que no tiene la raíz es menor que 0, entonces se debe cumplir también o bastaría demostrar que la validez de esta raíz, es decir, la validez de dominio sería a mayor o igual que 0. En este caso es cuando esta cantidad sea negativa. A esto tenemos o si b es mayor o igual que 0, entonces podríamos darle la resolución a la desigualdad completa. Entonces en este caso tendría a mayor que b al cuadrado. En este caso es cuando tomamos toda la desigualdad y la elevamos al cuadrado. De tal manera que se elimina esta raíz, me queda solamente a. Y obviamente si aplico cuadrados a ambos lados, pues el miembro a la derecha me quedará al cuadrado. A esta primera condición la llamaremos caso 1 y a esta condición caso número 2. Este i que aparece acá lo que nos dice que de estas dos desigualdades deben cumplirse simultáneamente al igual que en el caso número 2. Por lo tanto, el conjunto solución va a ser igual a la solución 1 unida con la solución 2. Entonces vamos a hallar cada una de estas soluciones por separado y al final las vamos a unir. Para el caso 1 tenemos la primera condición que ven que en este caso es x, tiene que ser menor que 0. Y lo que está en la cantidad subradical es 2 menos x debe ser mayor o igual que 0. Entonces si reemplazamos esta b por x, entonces tendría x menor que 0. Y a, que en este caso es 2 menos x, debe ser mayor o igual que 0. En este caso, ya esta primera condición ya está lista. Vamos a despejar x en la segunda condición. Por lo tanto, para quitar este menos x de acá, pues sumo x a ambos lados de la desigualdad. Por lo tanto, menos x más x, esto se simplifica. Aquí me quedaría 2 y mayor o igual que 0 más x es x. O lo que es lo mismo, x menor o igual que 2. Como aquí aparece la condición y, entonces vamos a transformar estas dos desigualdades a intervalos. Aquí nos dicen que son todos los números que son menores que 0. Por lo tanto, si transformamos a intervalos, sería desde el intervalo formado de m en infinito hasta 0 abierto. Abierto porque aquí aparece menor estrella. Este y se va a transformar en intersección y aquí serían todos los números que son menores o iguales que menos 2. Por lo tanto, el intervalo es desde menos infinito hasta 2 cerrado. Vamos a intersectar estos dos intervalos para ver qué es lo que ocurre. Ya tenemos la recta real de menos infinito hasta más infinito y hemos ubicado estos extremos, es decir, 0 y 2. El primer intervalo nos dice que es el intervalo de menos infinito hasta 0 abierto. Por lo tanto, vamos a graficarlo de esta manera. Desde menos infinito hasta 0 abierto. Intersectado con el intervalo de menos infinito hasta 2 cerrado. Ubicamos el 2 por acá y viene desde menos infinito hasta 2. Y observamos que en los dos intervalos donde tiene elementos comunes es desde menos infinito hasta 0 abierto. Por lo tanto, la solución 1 va a ser igual desde menos infinito hasta 0 abierto. Ahora vamos a desarrollar el caso número 2. Nos dice que la condición es que b mayor o igual que 0 y a mayor que b al cuadrado. Recordemos que b es x, por lo tanto, si reemplazamos acá, va a quedar x y es mayor o igual que 0. Y en este caso, a la cantidad subradical que es 2 menos x mayor que b, que es x al cuadrado. Aquí ya está despejado. Por lo tanto, vamos a enfocarnos en esta condición. Vamos a quitar estos dos términos del miembro de la izquierda. Por lo tanto, si yo los quito, tendría que restarle 2 y sumar 1 para que esto se elimine. Como yo he agregado esto al miembro de la izquierda, lo vamos a agregar al miembro de la derecha. Por lo tanto, coloco menos 2 más x. Si resolvemos esto, esto se va a anular y me va a quedar 0. Si no es la desigualdad mayor, y en la derecha me quedaría x al cuadrado. Aquí vamos a reordenar, más x menos 2. Esto claramente es una ecuación de segundo grado. Si yo reordeno esto, para verlo un poco mejor, sería x al cuadrado más x menos 2 menor que 0. Como tenemos una desigualdad de segundo grado, vamos a proceder a factorizar este trinomio. Vamos a factorizar este trinomio utilizando el método de factor común. Para ello, tenemos que hacer varias cosas acá. En primer lugar, vamos a reescribir el trinomio. Es decir, lo vamos a reescribir como x al cuadrado más x menos 2 por 1 menor que 0. Aquí lo que he hecho es simplemente agregarle el elemento neutro de la multiplicación. ¿Con qué fin? Para estos dos números me van a permitir o me van a indicar la forma como voy a descomponer el segundo término. De tal manera que voy a tener x al cuadrado. Este segundo término lo puedo descomponer como 2x menos 1x. Yo lo voy a escribir de esta forma, menos x más 2x menos 2 por 1. Aquí realmente lo que he hecho es que si ustedes observan aquí 2x menos 1x, me sigue dando x acá. O sea, realmente lo que he descompuesto es el segundo término. ¿Con qué fin? Para yo poder factorizar por pareja. Es decir, voy a factorizar estos dos términos y vamos a factorizar estos dos que están acá. En estos dos términos nos damos cuenta que el factor común es x. ¿Por qué? Este x al cuadrado sería x por x. De tal manera que sacamos ese factor común x. De tal manera que este x por x, como ya sacamos una x, pues me va a quedar solamente x. Como ya sacamos esta x como factor común, pues entonces nos va a quedar solamente menos 1. De tal manera que podemos verificar multiplicando x por x, x al cuadrado, x por menos 1, me queda menos 1. Más. En este caso nos damos cuenta que el factor común aquí es el número 2. Por lo tanto, lo sacamos fuera del paréntesis y nos va a quedar en el paréntesis. Aquí sacamos el 2, nos quedó solamente x. Si aquí sacamos el 2, aquí nos va a quedar es el menos 1. Todo esto menor que 0. De tal manera, tienen que verificar que estos dos paréntesis tienen que ser exactamente iguales. Como son iguales, significa que en estos dos términos este paréntesis es factor común. De tal manera que me va a quedar x menos 1, que es el factor común, por lo que me ha quedado acá, que es x más 2. Todo esto menor que 0. Entonces, esto que está acá lo vamos a reemplazar en el trinomio que teníamos acá. Teniendo ya el trinomio factorizado, entonces observamos acá, tenemos dos factores que son menores que 0. Por lo tanto, tenemos que aplicar la siguiente condición. Si yo tengo dos factores, a por b, que sea menor que 0, yo tengo dos posibilidades. La primera posibilidad es que este primer factor sea, por ejemplo, positivo y el segundo sea negativo. Porque si yo multiplico acá, más por menos es menos. Y cualquier número negativo, pues obviamente es menor que 0. La segunda posibilidad que tengo es que este primer factor sea negativo y el segundo sea positivo. Menos por más sigue siendo menos. Por lo tanto, en este caso, el primer factor sería x menos 1 y el factor b, x más 2. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, aplicando esta condición, si aplicamos primero esto que está acá, sería que el primer factor, es decir, x menos 1, sea mayor que 0. Y que el segundo factor, es decir, x más 2, sea menor que 0. O que el factor x menos 1, sea menor que 0. Y que el factor b, que en este caso es x más 2, sea mayor que 0. Si resolvemos estas desigualdades, en esta primera desigualdad, tenemos que x va a ser mayor que 1, por los procedimientos que ya hemos hecho anteriormente, en esta desigualdad me va a quedar que x es menor que menos 2. O que x es menor que 1 y x es mayor que menos 2. Entonces, tenemos que pasar estas desigualdades a la anotación de intervalos. Por lo tanto, aquí serían todos los números que son mayores que 1. De tal manera que este intervalo se va a transformar en, del intervalo abierto en 1 hasta más infinito. Este y se va a transformar en intersección. Aquí serían todos los números que son menores que menos 2. Por lo tanto, el intervalo es desde menos infinito hasta menos 2 abierto. O, por acá, aquí serían todos los números que son menores que 1. Por lo tanto, sería desde menos infinito hasta 1 abierto, intersectado con todos los números que son mayores que menos 2. Por lo tanto, me va a quedar en intervalo abierto desde menos 2 hasta más infinito. Ahora vamos a intersectar estos dos intervalos. Se va a transformar en unión con la intersección de estos dos intervalos que están acá. Ya tenemos ubicado las dos rectas numéricas. En este caso, vamos a intersectar el intervalo desde 1 hasta más infinito con infinito hasta menos 2. Entonces, ubicamos el primer intervalo. Nos dice que es el intervalo abierto desde 1 hasta más infinito, intersectado con el intervalo que viene desde menos infinito hasta menos 2 abierto. Por lo tanto, lo graficamos de esta manera. Y observamos que no hay elementos comunes en estos dos intervalos. Por lo tanto, la intersección aquí es el conjunto vacío. Todo esto unido con la intersección de estos dos intervalos. El primer intervalo desde menos infinito hasta 1 abierto. Lo intersectamos, lo graficamos de esta manera. Intersectado con el intervalo que viene desde menos 2 hasta más infinito. Entonces, ese menos 2 es abierto y hasta más infinito. Y nos damos cuenta que en los dos intervalos los elementos que tienen comunes o se han intersectado es desde menos 2 abierto hasta 1 abierto. Por lo tanto, aquí me va a quedar el intervalo menos 2 abierto hasta 1 abierto. Aquí la unión del conjunto vacío con el intervalo menos 2, 1, pues simplemente nos va a quedar en el intervalo abierto menos 2 y 1. Pero recordemos que la solución del caso 2 viene desde acá. Ahora, aquí todavía tenemos, todo lo que hemos hecho es esta condición. Pero recordemos que aquí tenemos esta condición que es cuando x es mayor o igual que 0. Por lo tanto, tenemos que tomarla en consideración. Voy a construir una línea hacia abajo para que veamos mejor el seguimiento del problema. Ese x mayor o igual que 0, pues se transforma en el intervalo desde 0 hasta más infinito. Pero recordemos que, vamos a regresar un poco, tiene que estar intersectado. Estas dos condiciones tienen que estar intersectadas. Por lo tanto, como están intersectados, entonces lo tenemos que hacer de esta manera. Intersectado con la solución que viene del caso de la segunda condición. De menos 2 hasta 1, es decir, el intervalo abierto de menos 2 hasta 1. Ya tenemos la recta numérica y hemos ubicado estos extremos que están acá. Y vamos a intersectar estos dos intervalos. El primer intervalo dice que va de 0, cerrado en 0, hasta más infinito. Coloquemos esto que está acá para no equivocarnos. Desde 0, cerrado, hasta más infinito. Por lo tanto, lo hacemos de esta forma. Y el segundo intervalo, intervalo abierto, abierto en 2, hasta 1 abierto. Entonces, tenemos esto que está acá. Y donde hay intersección es desde 0 hasta 1. Por lo tanto, la solución 2 es igual al intervalo cerrado en 0 hasta 1 abierto. Ahora vamos a hallar la solución, el conjunto solución de la inequación. Ya tenemos la recta numérica. Vamos a unir el intervalo que viene desde menos infinito hasta 0 abierto. Lo vamos a graficar de esta manera. Con el intervalo que va cerrado en 0. Cerrado en 0. Por lo tanto, aquí ya se está tomando el número 0 hasta 1 abierto. Entonces, la unión de estos dos intervalos va a ser el intervalo desde menos infinito hasta 1 abierto. Y a su vez, este intervalo va a ser el conjunto solución. Vamos a probar con un valor que esté comprendido en este intervalo para ver que ese valor satisface la desigualdad.